hola peto cómo estás hola tatiana cómo estás bien todo bien felicitaciones primero por el estreno y arranco preguntándote cómo fue la experiencia de granizo para vos divina fue divina muy divina por muchos motivos primero me gustó mucho siempre el proyecto no el guión me gustó muchísimo me parece que ya como igual mayor se mandaron un guionazo y cuando tenés una una historia está buena que está bien contada y encima te toca un personaje está buenísimo tenés ganas de hacerlo te da mucha alegría por un lado eso por otro lado hacerlo con gente querida este con gente con amigos es mucho más particularmente con marcos y con guillermo nos conocemos hace mucho hemos hecho muchas cosas juntos no los tres juntos pero estamos sí sí perdón sí 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 así que eso a mí me encanta trabajar con ellos y con todos los que trabaje eugenia gerti es una de mis actrices favoritas es una de mis amigas favoritas y me encanta trabajar con ella estar en una escena con norman brisky para mí con varias escenas es fue como un sueño este es uno de mis referentes de mis ídolos y verlos a todos los demás me fascinó conocer la romina fue un gran hallazgo nos hemos quedado también muy buena onda en la vida y nos hablamos y nos vamos a ver al teatro disfruto mucho los los el trabajo de todos mis otros compañeros creo que martín nico viviana laura pompeyo está pompeyo están todos extraordinarios una lástima que no me haya cruzado con ellos en las escenas y me parece también que fue un importante esta película la íbamos a grabar ante la pandemia claro y llame todas esas alegrías ya las tenía antes después vino la cuarentena y la verdad que lo vivimos con mucha tristeza y fue una frustración grande para todos nosotros así que cuando cuando me llamó nacho rey para contarme que íbamos a hacerla de nuevo para mí imagínate la alegría extra porque no era solamente volver a la primera alegría y a todas esas cosas que ya de por sí me ponen contento sino que además era un poco volver a la vida digamos no vencer a la pandemia esa inercia para abajo que venía imponiendo así que volver a ver a la gente viste volver a ver a qué sé yo a ruth haciendo el vestuario gente que con la de mucho y que no veía este fue una gran alegría tu personaje se ve afectado por el pronóstico de Miguel Flores no sólo en lo material sino también como en lo emocional y una de las escenas más fuertes para mí que tiene tu personaje es cuando tiene ese encuentro con con Guillermo Franchella con el personaje de Guillermo Franchella ¿cómo fue rodar esa escena? Uy estuvo buenísimo bueno en la escena la ensayamos un montón toda la peli se ensayó mucho esto hay que hay que rescatarlo porque tanto Marcos como Guillermo fueron muy muy rigurosos con encontrar un tono viste en otras notas me hablaban recién de como cierta armonía que hay en el elenco no como como amalgaba también y eso tiene que ver con la rigurosidad de ellos trabajando y con la cantidad de ensayos que pusieron viste y mira a mí me gusta mucho trabajar con Guillermo creo que es mucho entonces siempre nos sentimos muy bien trabajando juntos cómodos nos sentimos me parece que a cada uno le gusta mucho como trabaja el otro Guillermo y yo hicimos tele teatro y cine este y en teatro trabajamos como compañeros y después como director y actor él me dirigió magistralmente en en perfecto desconocido tenemos muchas horas juntos muchas cenas muchas muchas mucho escenario y hay una comodidad muy grande trabajando juntos por lo menos para mí me gusta mucho trabajar con guille como trabaja él es barro y que es como es un animal y entonces escena estuvo buenísima la verdad que pero todas las escenas estuvieron buenas y esa es un encuentro muy esperado recuerdo que la grabamos y estábamos muy cansados y me parece que no se nota eso y es todo un punto muy cansado estábamos cuando grabamos y fueron muchas horas de grabar esa escena o sea que cada vez el canción es mayor y sin embargo no se nota y me parece que lo que sostiene eso que no se note es la además de la escena en sí misma y del trabajo y el amor que tenemos los todos los que estamos ahí por el trabajo me parece que es también la comodidad de los tres en este caso de los cuatro de marco dirigiendo y nosotros tres actuando juntos sí lo nombrabas un poco al principio pero bueno después de todo lo que fue la pandemia sobre todo para el sector artístico ahora se estrena granizo en unos días más la segunda temporada de casi feliz que se siente de repente volver con todos estos estrenos y estar en actividad después de todo lo que fue la pandemia felicidad eso se siente alegría también porque viste que a veces no está feliz y no está libre pero siento las dos cosas este un poco por salir por el tema de la pandemia y salir y seguir pero si no hubiese habido pandemia también sentía felicidad porque son dos trabajos que me gustan mucho más allá de que me gusta mucho trabajar me gusta mucho estos proyectos en particular son son proyectos que por un lado me gustan como proyectos ya si los leo y me ofrecen no conozco a nadie de los que trabaja ahí ya estaría feliz me encantarían pero tengo además una relación muy estrecha con quienes lo hacen no tanto con marcos y guillermo y el resto pero sobre todo marcos y guillermo como conceba como conceba sobre todo pero y con hernán marchun y el director viste es como un vínculo muy fuerte se va es uno de mis mejores amigos mis grandes amigos casi es un hermano entendés o sea yo estaría feliz aunque no esté en la temporada 2 también y estar ya fue como una fiesta total tenés que verla porque es una fiesta total me imagino la última cortita entre tantas opciones que hay ahora en las plataformas porque crees que la gente le tiene que dar una oportunidad a granizo porque es una película diferente por el tema por cómo aborda el tema los temas que aborda y también porque no yo no he visto por lo menos en el cine argentino una película con ese nivel de efectos especiales que va a ser todo un tema y toda una sorpresa bueno vos la viste viste que no nos bailamos nada pero es que no hay en el cine argentino creo yo que no hay cine catástrofe por lo menos no de ese nivel de defecto pero mucho menos comedia cine catástrofe eso es una rareza eso es algo que está bueno en sí mismo como muy muy original pero te agradezco muchísimo por tu tiempo y éxitos en el estreno y todo lo que se viene gracias a vos